Vine a hacerme cargo de la boarding house Desayuno de 6 a 8 a.m Baño con agua caliente 5 minutos No es horario de su cena, no La ropa solo se puede lavar una vez por semana Of course Pero es eso de que la puerta de la casa se cierra a las 10 de la noche En esta casa solo Teresa manda Si usted es puro talento, puro talento innato Mucho gusto Recuerde, su cita es con la pensión por su teletica